Claro, bienvenido. Si es por Danilo Medina, que yo entro a la Z porque Danilo me recomienda y bienvenido me llama, me hace como 50 preguntas y me pone un horario, yo chiquera, para matarme, de 5 de la mañana a 7. Sabroso para coger tu pela. Cogí mi pela ahí un año. Pero te sientes agradecido. Claro, bienvenido.